Hola gente, el día de hoy estamos en Lara Croft, Don Raven Vamos a descubrir el último tesoro Me gustaría que apoyen al canal, deleven like, compartan Se unan también a la página, y así poder mejorar la calidad de mis videos Soy Alberto Gisei y pues siempre trato de dar buen contenido Siempre trato de dar algo entretenido, que a todo el mundo le guste, que puedan compartir entretenido ¿Qué juego? Este juego es 100% recomendado Me doy sobre encontrar tesoros en la historia, cómo sobrevivir ¿Y esas cositas? Necesito algo más resistente Acá lo que tengo que hacer es... Este avión se quema Y poder llegar a lo más alto Es un tesoro Es un tesoro Puedo usarlo como una rampa Es un tesoro El tesoro Es un tesoro Es un tesoro ¡Ah! Es un tesoro Es un tesoro Tengo que prenderle fuego Es muy divertido este juego Tengo que caerse yo Tengo que caerse yo Y espero que me ayuden pues Me ayuden a compartir mis videos Suscribirse a mi canal Y darle like Para encontrar contenido misterioso El último tesoro Llegamos El último tesoro Abrirlo Wow Una buena salida Listo Listo Y así me despido Este es un video corto De este gameplay Y así me despido Espero que se suscriban a mi canal Y me apoyen Denle mucho like Muchas gracias Suscribanse a mi canal Soy Alberto Yusey